Tras leer un corto y ambiguo comunicado, Fernando Lugo atinó a hacer algunas declaraciones ante la prensa y al ser consultado sobre quién sería el candidato presidencial, ante la salida de Mario Ferreiro del Frente Guasú, el expresidente dijo... Yo, pongo mañana. ¿Usted se va a candidatar? Sí, me voy a candidatar. Fernando Lugo dice que va a ser el candidato. ¿Qué dice la presidencia? Usted se puede candidatar como senador. ¿Quién dijo eso? ¿El presidente de la Corte Suprema? La Constitución no permite la reelección. Yo no terminé mi periodo presidencial ya. ¿Y eso es suficiente para...? En ningún caso, dice. ¿Eh? En ningún caso, dice la Constitución. En ningún caso. En ningún caso, y es claro, en ningún caso... ¿Y acaso se cumple la Constitución en Paraguay? ¿Y usted va a violarla, no sé? ¿Violaron el 22 de junio o no? ¿Y ahora es su turno para violarla? No, nunca vamos a violarla. Sobre la posibilidad, Sicto Pereira sostuvo que la postulación de Fernando Lugo para la presidencia no tiene impedimento jurídico, aunque duda de la transparencia del próximo proceso eleccionario. Como punto de partida era la caracterización del proceso político paraguayo que estamos viviendo en una situación golpista. Trabajar el proyecto histórico, dentro de eso también discutir las candidaturas. Porque anda que tú y yo, Ñandelli, que ya participan las elecciones en una situación de estado golpista. A la tribunal electoral no me dieron las condiciones, anda y transparente en la procesa electoral. Parece que ya participan. Así las cosas. Todo vuelve a foja cero en el Frente Guasú, que deberá replantear su oferta política ante el desvande en sus filas. Gracias. Gracias.